Entonces te puedo decir que fueron años fructíferos. Si le preguntas a mi familia te dirían que yo soy muy mandona. Creo que si le preguntas a mis amigos también te van a decir lo mismo. Yo creo que he ido descubriendo capacidades y posibilidades en mí a lo largo del tiempo. Y para eso he tenido la suerte de estar rodeada de personas extraordinarias, inteligentes, que me han ido guiando por las cosas que realmente han sido esenciales en mi vida profesional y en mi vida personal. Entonces de alguna manera sentir que puedo tener liderazgo sobre un grupo determinado ha sido un reto para mí en cada una de las etapas. En ningún momento una ambición per se, porque creo que además eso es un sinsentido. Y creo que siempre ha sido persiguiendo un objetivo mayor.